Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. El cuestionado dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana, Max Mendoza, de 52 años, fue aprendido en las últimas horas en Cochabamba por órdenes del Ministerio Público. El polémico representante universitario está a punto de cumplir 53 años de edad y permanece en la universidad 33 años sin concluir su carrera. Los delitos por los que se le acusa son peculado, uso indebido de influencias, beneficios en el cargo, usurpación de funciones, contratos lesivos al Estado, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público y uso indebido de bienes y servicios públicos. El ministro de Gobierno fue el encargado de dar parte del arresto de Max Mendoza que suma hasta el momento seis denuncias penales en su contra, como escuchamos a continuación. Debemos manifestar que esta aprehensión del señor Max Mendoza, un dirigente universitario, se ha llevado a cabo por una orden de aprehensión que habría emitido el Ministerio Público por la supuesta comisión de una serie de delitos que afectan los intereses económicos de las universidades de nuestro país. Se han realizado los allanamientos correspondientes, las búsquedas por parte de la Policía Boliviana siguiendo las órdenes que ha emitido el Ministerio Público. Este sujeto básicamente no ha intentado fugarse o retirarse del país, se encontraba al interior de un domicilio y ha prestado la colaboración correspondiente y ha sido aprendido y en las próximas horas será derivado al Ministerio Público que determinará su situación jurídica luego a través de un juez de materia. Los delitos por los cuales se está investigando al señor Max Mendoza es los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica. Su situación jurídica la va a determinar luego de las correspondientes declaraciones el Ministerio Público que seguramente va a llevarlo a una audiencia de medidas cautelares quién será finalmente que determine su situación jurídica este sujeto. Como autoridades del Gobierno Nacional no podemos hablar sobre su puesto, quienes determinen si su conducta se apega o no a la normativa legal vigente será el Ministerio Público y así también los jueces que conozcan esta causa. No tiene nada que ver el movimiento al socialismo con esta investigación. Posterior a su aprehensión, Max Mendoza, estudiante de 52 años que está más de tres décadas en la dirigencia universitaria fue trasladado a La Paz donde deberá enfrentar un proceso por usurpación de funciones y conducta antieconómica. Por su parte, el diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, se refirió a la aprehensión de Max Mendoza y pidió tanto a la Fiscalía General del Estado como al Ministerio de Gobierno que investiguen el padrinazgo del universitario al que describe como dinosaurio. Además, Gutiérrez acusa a Mendoza de tener nexos con el movimiento al socialismo que según él habría promovido todos sus actuados ya que como dirigente participó en más de 60 reuniones con Evo Morales durante su periodo en la presidencia. Hemos tomado conocimiento de la aprehensión del señor Max Mendoza, un dinosaurio dirigente político vinculado al movimiento al socialismo y además investigado también por la sindicación de la muerte de cuatro estudiantes en la Universidad de Potosí al lanzarse una granada y, por supuesto, por consecuencia, una avalancha humana que deja muerto a cuatro estudiantes universitarios. Max Mendoza, una persona de 52 años con 33 años de vida universitaria mezclado en la dirigencia y apadrinado por el movimiento al socialismo. Esta persona ha tenido múltiples denuncias sobre el manejo de más de 1.8 millones de bolivianos siendo dirigente. Está acusado prácticamente de varios delitos y en ese sentido nosotros queremos pedirle al Ministerio de Gobierno, a la Fiscalía General del Estado que investiguen no solamente los hechos específicos en los que incurrió como delito este señor. ¿Quiénes fueron sus padrinos? No olvidemos que Max Mendoza ha tenido más de 60 reuniones con Evo Morales y ahí tiene que ser la punta del ovillo de una investigación seria que tenga que ver con los que apadrinaron políticamente a este señor y quienes promovieron precisamente todos sus actuados. Ahí está la investigación real, por lo tanto pedimos a la justicia, pedimos al pueblo boliviano que pida esta investigación y que obviamente no quede impune precisamente los delitos promovidos por él y promovidos por su padrina. En esa misma línea el diputado de Comunidad Ciudadana Beto Astorga pide que se investiguen los vínculos de Max Mendoza con Evo Morales y quienes permitían que el dirigente universitario realice cobros irregulares como escuchamos en sus declaraciones. La presión de parlamentarios opositores y de los estudiantes de base han permitido que el señor Max Mendoza sea aprendido. Ahora no basta solo con su aprehensión, tiene que continuar la investigación y en ese sentido exigimos que se investigue los vínculos que ha tenido Max Mendoza con el expresidente Evo Morales. También queremos conocer quiénes son las personas que han permitido que Max Mendoza realice cobros irregulares. También el diputado de Creemos, Ervin Bazán, sobre el tema plantea que tras la aprehensión del dirigente universitario Max Mendoza se inician las pesquisas que corresponden para identificar la red que lo respaldó y benefició con recursos a nombre de los universitarios, como escuchamos a continuación. En relación a la detención del viejo dirigente universitario Max Mendoza, nos parece que este tiene que hacer apenas el inicio de una investigación mucho más profunda. No se trata solamente de Max Mendoza, sino que hay una red de dirigentes universitarios que se han enquistado en el sistema universitario haciéndole mucho daño, por supuesto. Es importante señalar que no queremos que ocurra lo que sucede cuando hay otras situaciones, otros casos de corrupción en el que están implicados dirigentes masistas o autoridades de gobierno. Casos en los que se mete presa a una persona, se encarcela a una persona y el caso se diluye. No. Se trata, en este caso, de una red del movimiento socialismo que ha logrado incrustarse en el sistema universitario, restándole, por supuesto, a las universidades del país el impulso para desarrollar academia, para desarrollar investigación, para desarrollar todo el aporte a la comunidad y a la sociedad. En este caso se trata de vividores de la política que aplican el mismo sistema que aplica el movimiento socialismo fuera de las universidades del país. Aplican la privenda, la corrupción, la compra de dirigentes universitarios que viven de la política dentro de las universidades. No queremos esto para el sistema universitario nacional. Por otra parte, el diputado del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce, saludó el accionar del Ministerio Público y de la Policía Boliviana, que ejecutó la orden de aprehensión contra el exdirigente universitario de la Confederación Universitaria Boliviana, Max Mendoza, quien tiene en su contra seis denuncias penales por los presuntos delitos de conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito, nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y por usurpación de funciones. Héctor Arce dijo que desde la Asamblea Legislativa Plurinacional se hará seguimiento a este caso como escuchamos en sus declaraciones. Hemos cumplido nuestro rol de fiscalización. El jueves hemos presentado una denuncia penal contra el señor Max Mendoza por tres tipos de delitos. Nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y por usurpación de funciones. Queremos felicitar a la justicia, al Ministerio Público, es de nuestro conocimiento que el día de hoy ha sido aprehendido el señor Max Mendoza y vamos a realizar un seguimiento estricto a todo el proceso de investigación cumpliendo nuestro trabajo como fiscalizador. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada. Serás tu un próximo compacto con más Noticias de Bolivia.